Buenas tardes, amigos de Constitucionalistas Mexicanos. Bienvenidos a este video. Esta es una segunda parte en la cual nos está ayudando José Antonio Rodríguez, que es nuestro experto en materia de derecho laboral y temas corporativos. El día de hoy vamos a abordar el tema de unas medidas que está emitiendo el IMSS para regular los aspectos sanitarios en aquellas empresas que ya reanudan labores. Entonces, quiero darle la bienvenida a José Antonio. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Y sí, como comentas, el día de hoy vamos a tocar el tema de unas medidas que salieron a mitades de mayo, en donde estas medidas, hoy por hoy, el IMSS le está diciendo a las empresas, pues ahora sí que esto es lo que tú tienes que cumplir si es que el día de mañana quieres abrir. Hoy por hoy, las únicas empresas que en principio ya pueden estar abriendo son las esenciales. Sin embargo, estas medidas no nada más aplican para las esenciales, sino aplican para todo tipo de empresa. Y estas medidas tal cual se llaman el listado de comprobación ante COVID, el retorno al trabajo. Y estas medidas están dirigidas tanto a lo que es la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Entonces, lo que hace la diferencia entre una y otra es el número de medidas que se tiene que implementar. Es decir, estas medidas están redactadas de una manera que es como un tipo cuestionario, en donde el mismo patrón, pues ahora sí que se autoexamina, ¿no? En donde tiene que llenar una serie de reactivos o una serie de preguntas. Y dependiendo de la calificación que tenga, pues ahora sí que es el número de medidas que tiene que implementar, ¿no? Entonces, ahora sí que retomando, hay tres tipos de medidas que se implementaron. Unas dirigidas a pequeñas y microempresas, otras a medianas empresas y otras a grandes empresas, ¿no? Las medidas como tal es, ahora sí que se dividen en seis grandes rubros. Unas van dirigidas a lo que es temas de ingeniería, otras a lo que son temas administrativos. El tercero es al equipo de protección personal. Cuarto es capacitación. Y cinco tiene que ver con la promoción de la salud. Y por último tiene que ver con el sistema de gestión, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos estas medidas, pues engloban toda la operación de lo que es la empresa para precisamente cuidar que los trabajadores al momento de regresar, pues no vayan a contagiar. O si es que contagian, pues que la empresa tenga como detener, digamos así, la propagación del virus, ¿no? Entonces, como les decía, este tipo de medidas están redactadas de tal manera que el mismo patrón las lee y se autoexamina. Entonces, estas medidas, pues ahora sí que es un listado de seis rubros que ya se los mencioné. Y si nosotros vemos el catálogo de preguntas, pues va a tener varias columnas. La primera columna es el número de item, que es ahora sí que el número de la medida. O sea, como les mencioné hace unos instantes, depende si yo soy una pequeña y microempresa o si yo soy una mediana empresa o si yo soy una gran empresa, el número de items que voy a tener, ¿no? Si yo soy una micro y pequeña, pues voy a tener que cumplir con 45 requisitos. Si yo soy una mediana empresa, voy a tener que cumplir con 68 requisitos. Y si yo soy una gran empresa, voy a tener que cumplir con 78 requisitos. Entonces, una vez que yo ya tengo ubicada esta columna de lo que son el número de items, la siguiente es la controlación del riesgo, ¿no? Es decir, si yo tengo esta medida o si no la tengo. Es decir, yo solamente tengo que contestar sí o no o si la tengo de manera parcial. Aquí hay un cuadrito a cada una de estas respuestas y tiene un número. Y este número, si yo lo voy palomeando, se me va a ir asignando una calificación. La siguiente columna es el nivel de contacto entre los trabajadores. Y aquí lo que se divide es en continuo, frecuente, ocasional o esporádicamente. Igual, otra vez, al lado de cada una de las respuestas hay un número y lo que yo tengo que hacer en cada uno de estos rubros es sumar los puntos que yo tengo y de esta manera tengo yo que ver en estos seis grandes rubros en cuál estoy peor para yo poder aterrizar, digamos, a la brevedad y corregirlo, ¿no? Bueno, ahora bien, hablando de los seis rubros en específico, como les mencioné, el primero tiene que ver con las medidas de ingeniería. ¿Esto en qué se traduce? Yo tengo que adoptar como patrón ciertas medidas a la entrada y a la salida del trabajo en las áreas comunes, en las áreas de oficinas, en los procesos productivos y también en los sanitarios. Entonces, a nivel de ingeniería, pues yo tengo que cumplir o tengo que cumplir con el tema de tener, por ejemplo, gel en todos lados, ¿no? El segundo rubro que tiene que ver con las medidas administrativas, igual tenemos nosotros que tener cuidado de poner, ahora sí que implementar los elementos que nos dice estas normas a la entrada y a la salida del trabajo y aquí hace mucho énfasis en el tema del teletrabajo, es decir, en el tema del home office. Entonces, aquí yo tengo que ver la manera en hoy por hoy, pues yo mandar a mi gente a su casa y que trabaje de su casa, ¿no? El tercer rubro tiene que ver con el equipo de protección al personal, es decir, si yo tengo cubrebocas disponibles, qué tipo de cubrebocas debo tener. Esta parte va muy dirigida a, pues ahora sí que el aspecto por lo que se tenga que poner el trabajador al momento de regresar a la planta o al centro de trabajo, ¿no? El cuarto rubro tiene que ver con la capacitación. Aquí yo tengo que diseñar como empresa los planes y programas para que la gente, digamos, tenga mejores hábitos de salud, ¿no? Porque si nosotros vemos estas medidas, pues lo que buscan es que la gente se cuide y, pues, que digamos que no haya preocupación, que el virus no se exparsa, ¿no? El quinto tiene que ver con la promoción de la salud. Es decir, yo como empresa tengo que tener programas de salud física y mentalmente. Aquí se usa también el tema mental, no nada más de salud, por el tema, digamos, psicológico que la pandemia ha generado en los trabajadores, ¿no? Y por último, en el tema del sistema de gestión, que es el sexto rubro, aquí lo que se busca es que la... que en el caso en el que todas estas medidas del 1 al 5 fallan y yo tengo una, digamos, un foco de infección y mis trabajadores se me están enfermando, yo tengo que tener como empresa la habilidad para responder y para, digamos, controlarlo y saber qué es lo que tengo que hacer si un trabajador se me enferma, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, estas son las medidas y los seis grandes rubros que se tienen que cumplir. Evidentemente, al ser tantos, no tiene sentido analizar uno por uno, sino más bien darles este panorama general y que ustedes como empresarios tengan, uno, conocimiento que existan estas normas y segundo, pues que les empiecen a dar una leída porque, pues, sí son bastantes las cosas que se deben cumplir si es que quieren, ahora sí que abrir el centro de trabajo y continuar operando. Sí, se antoja que es bastante complejo este tema, simplemente ahorita con el alineamiento general que nos diste, sí se ve que va a ser un tema que va a abrumar a muchos empresarios, se antoja que son muchísimas disposiciones, pero en ese contexto, ¿qué pasa si no se cumplen esas medidas o si se cumplen parcialmente? ¿Cuáles son las sanciones? Aquí el tema es, en el momento en el que salieron, ahora sí que en todos lados, en las noticias y este, inclusive en comunicados en Twitter y demás, dijeron que supuestamente se iban a basar en la buena voluntad del patrón, es decir, se supone que no van a iniciar una como tipo cacería de brujas en contra de los empresarios para ver si sí o no están cumpliendo, sino más bien se va a basar en que los patrones ya las conocen y quieren de alguna manera ser equipo con los trabajadores para evitar que el virus ahora sí que se siga expandiendo, ¿no? Entonces, en el caso en el que tú no las tengas y en el peor de los casos, alguien se nos muere, ahí es donde vamos a tener problemas. Si nosotros no las tenemos y no nos inspeccionan y no les pasa nada a nuestros trabajadores, no hay ningún problema. El tema es, si alguien se nos enferma o si alguien se nos muere, tenemos una responsabilidad por no haber acatado estas normas y existiría una responsabilidad del patrón por no haber hecho hasta lo imposible para que sus trabajadores no se enfermaran. Ahora bien, esto no nada más se traduciría en una sanción sanitaria, sino inclusive también podríamos hablar de una responsabilidad inclusive penal del administrador de la empresa, ¿no? Es un tema delicado, entonces, oye, seguramente muchos de nuestros miembros de la comunidad o algunos empresarios que estén viendo este video van a necesitar ayuda para implementar esto porque se antoja que es bastante complejo. ¿Hay algo que se pueda apoyar contigo? Sí, amor, así que uno es enviarles estas medidas, ¿no? O sea, estas medidas se las mandamos por correo. Ahora sí que al correo que ustedes indiquen que manden, amor, así que la solicitud y con mucho gusto se las mandamos. Y, pues sí, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto lo pongamos. Ateriza, porque estas medidas son el pie, o más bien señalan los lineamientos de algo que hoy por hoy ya está implementado, que es un como tipo registro que igual tienes que tener, pero aquí solamente si eres una empresa dedicada a actividades esenciales, ¿no? Es decir, el 18 de mayo se abritó un portal en donde tú como empresa, al igual que en estas medidas, te autorregulas, llenas un cuestionario y el IMSS te emite un certificado en donde, pues, te aprueba como tal que puedas operar, ¿no? Y este certificado, ahora sí que retoma el tema de la buena voluntad. El mismo certificado habla de, pues, este permiso se otorga de, ahora sí quiere, de conformidad con los soldados por el control y demás, y lo habla, y, pues, se otorga de buena fe, ¿no? Les reitero, este certificado solamente hoy por hoy está destinado a actividades esenciales, pero no sabemos si el día de mañana se va a aplicar a todas las empresas que ya puedan operar, ahora sí que conforme el semáforo de este famoso avance, ¿no? Entonces, sí será importante que las conocieran y que las empezaran a aplicar por si el día de mañana adicional a la implementación nada más, pues, existe la necesidad también de generar este registro, ¿no? Pues, bueno, José, te lo agradezco mucho. Creo que esta información va a ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que tengan una empresa, independientemente del tamaño que sea. Y, pues, bueno, te vamos a seguir molestando en futuras ocasiones para que nos vayas ayudando más con estos temas, porque sí es algo complicado y también es delicado, porque, como tú dices, hay responsabilidades que incluso pueden llegar a la materia penal y, pues, también el interés de todos también es que ya esta pandemia se supere. Entonces, también por ese lado, independientemente de si hay o no sanciones, yo creo que a todos nos conviene poner nuestro granito de arena. Claro que sí. Te agradezco mucho y, pues, nos vemos en futuras ocasiones. Claro que sí, con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!